Radio Mexiquense presenta Todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos Bienvenido a Nuestros Derechos Un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Radio Mexiquense Dedicado a la difusión de la cultura de la paz y el respeto a los derechos fundamentales Comenzamos Los niños y niñas que no tienen agua limpia para beber Las mujeres que temen por su seguridad Los jóvenes que no tienen la posibilidad de recibir una educación decente Tienen derecho a algo mejor Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo mejor Todas las personas tienen derecho a un agua segura para beber A saneamiento, a refugio y a servicios básicos Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas Muy buenos días a todo el auditorio de Radio Mexiquense Es un gusto saludarlos en esta mañana de martes, martes 20 de marzo del año 2018 En una emisión más de Nuestros Derechos Una producción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Radio Mexiquense Muchas gracias por sintonizarnos Yo soy Cristian Hernández Y el espacio de hoy vamos a dedicarlo al tema del derecho al agua como un derecho a la vida Y para ello pues tendremos una entrevista con la Subdirectora de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad Juana Inés Jiménez Perdomo Que nos estará dando más detalles acerca de lo que es el derecho al agua Y cómo podemos ejercerlo en esta sociedad Para ello también le recuerdo amable auditorio Que estamos a sus órdenes durante la siguiente media hora Así que si tiene alguna pregunta, duda o comentario Puede comunicarse a nuestros números en cabina El 01-800-590-3000 Y el 275-5627 Para quienes nos escuchan en el Valle de Toluca También pongo a su disposición la alada sin costo De la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México El 01-800-999-4000 01-800-999-4000 Hay un abogado o una abogada de guardia Lo atenderá las 24 horas del día Los 365 días del año También podemos contactarnos a través de nuestra página de internet www.codem.org.mx www.codem.org.mx Y nuestras redes sociales más populares En Facebook nos encuentra como CodemOficial En Twitter como arroba Codem En Instagram como codem-oficial Y por supuesto nuestro canal de televisión por internet En YouTube usted puede sintonizar todas las cápsulas, entrevistas Y demás contenidos que tienen que ver con este amplio mundo de los derechos humanos Los derechos de las niñas, de los niños, de los adolescentes De las personas con discapacidad De personas adultas mayores En fin, una gran cantidad de entrevistas y contenidos Que tienen que ver con este mundo de los derechos humanos Y no se olvide por supuesto también puede descargar ya nuestra aplicación móvil Nuestra app de Codem Usted puede descargarla en cualquiera de sus sistemas operativos Para su teléfono inteligente Y ahí, bueno, pues usted tendrá la oportunidad De verificar pues cuáles son las visitadurías más cercanas a su domicilio Y también de interponer alguna queja Si siente que sus derechos han sido violentados Por alguna autoridad Ya sea estatal o municipal Lo invito pues a que descargue esta aplicación Codem en cualquiera de los sistemas operativos Disponibles para los teléfonos inteligentes Y bueno, pues entrando Un poco en materia sobre lo que es El derecho al agua Bueno, pues hay que decir que el derecho al agua Pues es vital para la supervivencia Y la buena salud de todos los seres humanos El derecho al agua implica el acceso Al agua potable y a las instalaciones sanitarias adecuadas Además es un derecho humano fundamental Y un requisito esencial para la concretización De los otros derechos humanos Como el derecho a la salud Ya que este bueno no puede concretarse Sin el derecho al agua potable y de calidad También es un derecho vital Ya que desempeña un papel primordial En la vida cotidiana Y en el entorno de todas las personas El agua es utilizada para diferentes fines Por ejemplo, para el consumo directo Que bueno, pues el agua que bebemos Y que nuestro cuerpo necesita es esencial También para la agricultura y la ganadería Es necesaria para regar los cultivos Y para todas estas actividades agrícolas Para la cocción, por supuesto Se utiliza para lavar y cocinar los alimentos También se utiliza para nuestra higiene personal Para la ducha, para el lavado de las manos Para la higiene doméstica, por ejemplo Para lavar la vajilla, la ropa, etc. También para el saneamiento adecuado Como es para la limpieza de las instalaciones Y baños que permiten eliminación de orina Y de materia fecal También existen cuatro principios fundamentales Para garantizar la supervivencia Y la salud de las personas Debe haber suficiente agua disponible Para todas las personas Y para todos sus usos Para las Naciones Unidas Se ha estimado que cada persona Necesita entre 20 y 50 litros De agua potable por día Para el consumo, la preparación de la comida Y la higiene personal En fin, son diversas las opciones Que se tiene para utilizar el agua potable Y por ello es considerada Como un derecho humano Y es por ello Que la Asamblea de la Organización De las Naciones Unidas Ha reconocido el derecho humano al agua Y es de esta forma Como vamos a escuchar a continuación Esta información En julio de 2010 La Asamblea General De la Organización De las Naciones Unidas Reconoció el derecho humano Al agua y al saneamiento Del cual dependen otras prerrogativas Por tanto El agua potable limpia Y su saneamiento Son indispensables Para cualquier persona La resolución 64-292 Exhorta a los países Y organizaciones internacionales A dar financiamiento Propiciar la capacitación Y transferencia de tecnología Para ayudar a los estados En vías de desarrollo Además precisa que el líquido Debe ser suficiente Saludable Aceptable Físicamente accesible Y asequible El abasto suficiente Implica el agua para beber Para aseo personal Para preparar alimentos Y otros usos básicos Que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud Cada persona necesita Entre 50 y 100 litros al día Debe tener color Olor Y sabor Y sabor aceptable Y su costo No debe ser mayor Al 3% de los ingresos Del hogar Sin embargo Existen situaciones Contrastantes Pues mientras en Europa El gasto diario promedio Es de 200 a 300 litros Por individuo En países como Mozambique Solo es de 10 litros Por la escasez ¿Cuál es la importancia Del derecho humano al agua? El derecho humano al agua Es un derecho de primer orden Se podría decir Un derecho humano fundamental Y ya que es un requisito esencial Para que otros derechos humanos Se puedan concretar Como el derecho a la salud Ya que este no puede ser posible Sin agua potable De acceso libre Y que esta agua potable Y el saneamiento Puedan ser de buena calidad Y total y absolutamente Accesibles a toda la población Que también esto nos implica El cumplir con lo que ya viene En la nueva agenda urbana De Hábitat 3 Habla sobre el derecho a la ciudad Y la obligación De tener servicios públicos De calidad Con libre acceso Sin discriminación De ningún tipo ¿Cuáles serían los retos A partir de la agenda 2030? Aquí la agenda 2030 Es la agenda Y los 17 objetivos De desarrollo sostenible Son aquellos que vienen A complementar Los objetivos del milenio Establecidos En la declaración del milenio Entonces en específico El derecho al agua limpia Y al saneamiento Tiene que ver con El objetivo número 6 Que nos dice Garantizar la disponibilidad De agua Y su gestión sostenible Y saneamiento A todos Que implica Que el agua Que se garantiza A toda la población Este totalmente libre De impurezas Y accesible Para todos Hay que Y si hay suficiente Agua dulce Para poder garantizar Esta accesibilidad Pero el problema Es que este reparto De agua No es el adecuado También es importante Porque ha habido Un debate De las personas Que si tengo El derecho al agua Y lo establece El ordenamiento Constitucional Pero esta agua Tiene que tener Un proceso Para que se pueda Ser llevada Desde los mantos Acuíferos Hasta las casas Y eso implica Un costo Importante Para el gobierno Por eso Se cobra Entonces no es Porque se quiera Cobrar el agua Sino porque se necesita Tener la infraestructura Adecuada Para poder Le garantizar A toda la población Este derecho Humano al agua Aquí es importante También Tomar Tomar en cuenta Que tenemos Que como Población Y en todos Los órdenes De gobierno O sea Se tiene Que establecer Una gestión racional De todo lo que es El consumo del agua Y que implica Este consumo del agua También para proveerle A toda la población De los recursos Que necesita Tanto para Para su alimentación Como para su vestimiento Entonces hay que Tomar en cuenta También para Gestionar Racionalmente Estos recursos Cuál es la huella Hídrica Que yo Estoy dejando Con todo lo que hago Por ejemplo En la huella Hídrica Quiere decir Con lo que yo Consumo Cuántos litros De agua Se necesitan Para lo que yo consumo Una de las cosas Que más Utiliza Agua Y que más Huella hídrica Deja Es la ropa Son muchos litros De agua Que se necesitan Para hacer una Playera de algodón Entonces Es la huella Ecológica La huella Tiene que ver Con la huella Hídrica La huella De carbono Todo va dejando Huella Valga la redundancia En el ecosistema Entonces Tenemos que pensar Esto Si tenemos Derecho al agua Se debe de garantizar Pero Que deberes Tenemos Para el ejercicio Adecuado De este derecho Que es El uso Racional Del agua En este caso Podremos Decir Que ciertamente Debemos ejercer Ese derecho Pero Racionando Esa agua Que mientras A algunas personas Desperdician A otras Les falta Mucha Y finalmente De esto Depende su vida Claro que si Hay muchas Hay muchas Ciudades En nuestro país Y zonas En este estado También Que no tienen Un acceso Al agua Uno Tienen agua De calidad Y esto Implica O sea La generación De muchos Problemas En la salud Que pueden Costarles Hasta la vida Entonces Es importante A veces No tienen Derecho al Saneamiento O sea No tienen Acceso Al saneamiento Derecho Si se tiene Entonces Si tomamos En cuenta Que cada vez Que alguien Utiliza Un inodoro Cada vez Que le baja La palanca Está usando 20 litros De agua Entonces Es importante También tomar Eso en cuenta Cada vez Que nos lavamos Los dientes Utilizamos Quien menos Utiliza Cuando abre La llave Utiliza Alrededor De 15 litros De agua Entonces Si lo multiplicamos Por todos Los que somos Y las tres veces Al día Que se lavan Los dientes Estamos desperdiciando Mucho Mucha agua Por eso Es importante Que pensemos En racionalizar Nuestro uso Del agua Y por ejemplo En el caso De cuando se lavan Los dientes Usar un vaso De agua Y así estoy Minimizando Y el mismo Resultado Lo tengo Y como sociedad ¿Qué podemos hacer Para ejercer Ese derecho Y al mismo tiempo Pues respetar El de los demás? Pues simplemente No desperdiciar No tenemos Que desperdiciar No hacer mal uso De todos los productos Que tenemos No dejarnos llevar Por el consumismo Y también Todo se puede reciclar Entonces Es más La ropa Como les decía La ropa Es algo Que deja Una huella hídrica Muy grande Entonces Hay varios procedimientos Y varias dependencias Que ahorita Se están dedicando A el reciclaje De todo tipo De textiles Entonces Ese textil Que yo reciclo Cuando lo dejo de usar Si alguien más No lo puede usar Entonces puedo ir Y que esto sea Reusado De otra manera Después de un proceso Por otra persona O para poder Hacer un nuevo producto Entonces ahí Estoy dejando De utilizar Muchos litros De Entonces el consumismo Eso es lo que dice Naciones Unidas Puede evitar Que podamos cumplir Con las metas De estos objetivos De desarrollo sostenible ¿Algo más Que desea agregar? Que es importante Porque también Las metas De los objetivos De desarrollo sostenible O sea Como decían Como sociedad Tenemos que tener Conciencia Que todo lo que Se requiere avance No es exclusivamente Obligación De las autoridades Es obligación De todos Si queremos Tener una mejor sociedad Y si queremos Tener un mejor presente Que garantice Que tengamos un futuro El agua es vida El agua es vida Además Es uno de los componentes Fundamentales De los alimentos Sin embargo En diferentes procesos De la vida humana Se registra Alta pérdida De líquido vital Cantidad que se multiplica Cuando los alimentos Son desperdiciados De acuerdo A la Universidad De Kassel La agricultura Es el mayor consumidor Mundial del agua Como en el caso De las verduras Que tienen un contenido De este elemento Por encima del 90% Y de acuerdo A datos oficiales En Europa La producción De alimentos Consume 5 metros cúbicos De agua Por persona Por día En promedio A esto se suma Que al año Son tiradas O desperdiciadas 1.300 millones De toneladas De alimentos Porque se echaron A perder Vencieron su caducidad O no se consumieron Por alguna situación A pesar de que Eran aptos para ello Lo que se traduce En la pérdida De 250 kilómetros Cúbicos de agua Al año Como lo reportó En 2015 La Organización De las Naciones Unidas Para la Alimentación Y la Agricultura Ya estamos de regreso Y les recuerdo Los teléfonos De la Comisión De Derechos Humanos Del Estado De México El 236-0560 Y la Lada Sin costo 01-800-999-4000 También puede Interactuar con nosotros En nuestra página De internet www.codem.org.mx O en nuestros números En cabina El 01-800-590-3000 O nos estamos refiriendo Al derecho humano Al agua Como un derecho A la vida Y es por ello Que la Oficina De la Organización De la Mundial De la Salud La Oficina Del Alto Comisionado De las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Bueno pues Nos señala Que es Una cifra alarmante Que 884 millones De personas Carezcan del acceso A fuentes mejoradas De agua potable Y que 2.500 millones Más No dispongan De servicios mejorados De saneamiento Y aunque estas cifras De por sí Pues ya revelan Una situación preocupante La realidad Es mucho peor aún Ya que millones De personas Pobres Que viven En asentamientos precarios Simplemente No están contabilizadas En las estadísticas Generales Las causas básicas De la actual crisis Del agua Y el saneamiento Radican además En la pobreza La desigualdad La disparidad En las relaciones De poder Se ven agravadas Por los retos sociales Y ambientales Como la urbanización Cada vez más rápida El cambio climático Y la creciente Contaminación Y merma De los recursos hídricos Para afrontar Esta crisis Bueno pues La comunidad internacional Tuvo que cobrar Conciencia De que el acceso Al agua potable Y al saneamiento Debe encuadrarse En el marco De los derechos humanos Ese acceso Se menciona expresamente Por ejemplo En la convención De los derechos Del niño La convención Sobre la eliminación De toda forma De discriminación Contra la mujer Y la convención Sobre los derechos De las personas Con discapacidad En dos mil dos El comité de derechos Económicos Sociales Y culturales De las naciones unidas Aprobó su observación General número 15 Sobre el derecho Al agua En la que expresa Que este derecho Se define como El derecho de todos A disponer de agua Suficiente Salubre Aceptable Accesible Y asequible Para el uso Personal y doméstico Cuatro años más tarde La subcomisión De promoción Y protección De los derechos humanos De las naciones unidas Aprueba las directrices Para la realización Del derecho Al agua potable Y al saneamiento El programa De las naciones unidas Para el desarrollo También subraya Que el punto de partida Y el principio unificador De la acción pública En relación con el agua Y el saneamiento Es el reconocimiento De que el derecho al agua Es un derecho humano básico En dos mil ocho Además El consejo De derechos humanos Crea el mandato Del experto independiente Sobre la cuestión De las obligaciones De derechos humanos Relacionadas con el acceso Al agua potable Y el saneamiento Además Bueno pues ya le decía Que Se cuentan con cuatro Características principales Para el derecho humano Al agua Que es el saneamiento Adecuado Debe haber suficiente Agua disponible El agua debe ser Accesible De calidad Y también estable Y fiable Por ejemplo En este rubro Pues el agua limpia Debe estar disponible Y ser accesible En cualquier circunstancia Ya sea en sequías Inundaciones Que contaminen el agua O algún otro Desastre natural Es necesario que haya Una red de puntos De abastecimiento De agua Que asegure su distribución A los consumidores Y un punto Muy importante Respecto al derecho Al agua Y que tiene que ver Con todos los demás derechos Ya decíamos Al derecho A la salud Por ejemplo A la alimentación A la educación Bueno pues es La dignidad El agua El agua ocupa Un lugar fundamental En el mantenimiento De la dignidad De las personas El agua Permite por ejemplo A las personas A la gente Disfrutar de un nivel De higiene Indispensable Para tener Una buena salud Y respetar su cuerpo Y su integridad Como persona Además un sistema De saneamiento Insuficiente Pues no solo Conlleva que Se propaguen Las enfermedades O infecciones Sino que quita La dignidad De las personas La ausencia De instalaciones Sanitarias Adecuadas Obliga además A las personas A realizar sus necesidades Fisiológicas Al aire libre Exponiéndose A la suciedad A un ambiente Ya de por si Contaminado Y bueno pues Todo esto Genera situaciones Insalubres Que bueno pues Afecta Obviamente A su dignidad Humana Mucha gente Pues no tiene acceso Al agua suficiente Para lavarse Y para vivir Dignamente Es una humillación Cotidiana Para millones de personas Que no han elegido Vivir en la suciedad Y que deben Soportar condiciones De vida Degradantes También el agua Bueno pues es un Elemento esencial Para el desarrollo Saludable De todo niño O niña La deshidratación Por ejemplo En los niños Es decir La falta sustancial De agua Puede afectar Su desarrollo físico Y mental De manera irreversible Los bebés Y los niños Tienen más necesidades Y son más vulnerables Que los adultos Y por ello Bueno pues Las enfermedades Causadas por Beber agua contaminada Tienen consecuencias Desastrosas En la salud De los pequeñitos De hecho Pues la ausencia De agua potable Y de instalaciones Adecuadas Es una de las principales Causas de muerte De niños De menos de 5 años En países En vías de desarrollo Hay que decir Por supuesto Que el agua Pues ayuda a garantizar También la dignidad Ya decíamos De las personas Pero también Por supuesto De nuestros pequeñitos Ya que el acceso Al agua potable Y a las instalaciones Sanitarias Contribuye A que estos niños Como parte De los programas De educación Para la higiene Pues se puedan Descubrir El vínculo Entre la higiene Y la salud Les permite Aprender a utilizar Las instalaciones Sanitarias A lavarse las manos Adquirir los hábitos Esenciales Para el respeto De su cuerpo Y el cuidado De su salud Asimismo Pueden transmitir Toda esta información Nuestros pequeñitos A sus seres Próximos Y así Pues contribuir A la promoción De la higiene Y la salud De toda su familia Además el agua Y las instalaciones Adecuadas Sanitarias Pues en las escuelas Posibilitan El respeto De los derechos De las niñas Y de los niños A contribuir Significativamente A la promoción De la igualdad Entre personas En los países Por ejemplo En vías de desarrollo Muchas niñas Que ya de por sí Pues tienen menos Oportunidades De escolarizarse Que los niños No acuden a la escuela Por causa de la ausencia De instalaciones Sanitarias Adecuadas Es decir Están separadas Y reservadas Para ellas Las instalaciones Sanitarias Son por tanto Esenciales Porque permiten El respeto De sus derechos El derecho A la dignidad A la salud A la educación A todos estos derechos Que tienen que ver Con el uso Correcto Del agua potable Y bueno Pues también Todas estas instalaciones Adecuadas En los establecimientos Escolares Contribuyen de manera Significativa A la satisfacción Del derecho A la educación Pues el aprendizaje De un niño Puede verse restringido Si la escuela Pues no dispone Del agua potable De estas instalaciones Si los niños Que beben el agua Es insalubre Y que utilizan Instalaciones Adecuadas Sucias Pues corren Un riesgo Importante De enfermarse Y por consiguiente De abandonar La escuela Una mejor higiene En las escuelas Tiene un impacto A gran escala Gracias a una mejor higiene Los niños Tendrán menos riesgo De contraer enfermedades Asistirán a escuelas Con mayor frecuencia Contribuirá A un incremento Del desarrollo social Y por ende Contribuirá Por supuesto Al crecimiento Del desarrollo Económico De nuestros países Así que bueno Pues es importantísimo Que respetemos El uso Adecuado Del agua A que Mantengamos Nuestras instalaciones Sanitarias Limpias A que no desperdiciemos El agua Ya decía nuestra Invitada Juana Inés Jiménez Perdomo No desperdiciemos El agua Que la racionemos Lo más posible Que al lavarnos Los dientes Pues utilicemos Un vasito Que no desperdiciemos El agua Cuando nos estemos Bañando Cuando lavemos Nuestro auto Que utilicemos Una cubeta Únicamente Así como bueno Pues todas estas Opciones Que está dando Nuestra invitada Que no desperdiciemos El agua Que hagamos Un uso Más racional Acerca de Este servicio Y bueno Pues es así Como hemos llegado Al final de este espacio Agradecemos El favor De su atención Nuestros derechos Es una coproducción De la Comisión De Derechos Humanos Del Estado de México Y el sistema De radio Y televisión mexiquense A nombre de quienes Hacen posible Este espacio Su servidor Cristian Hernández Agradece El favor De su atención Recuerde que respetar Los derechos humanos Es la mejor forma De lograr una convivencia Pacífica Los esperamos La próxima semana Y los dejamos Con las noticias Más importantes En materia de derechos humanos Humanizar los servicios Y acciones del gobierno En beneficio del ciudadano Es tarea irrenunciable A la que convocó El Ombudsperson mexiquense Jorge Olvera García Al signar Dos convenios Con el secretario De justicia Y derechos humanos Rodrigo Espeleta Aladro Uno general De colaboración Y otro De capacitación A defensores públicos Olvera García Subrayó Que todas las personas Merecen una atención Con calidad Con conocimiento Y humana Por su parte Rodrigo Espeleta Aladro Resaltó el modelo De justicia cotidiana Y respeto Implementado De la administración estatal Donde los derechos Valen Son efectivos Y eficaces Chuca Rompe el silencio Es un videojuego Personalizado Que ayuda A los Y las niñas Adolescentes Y jóvenes A desarrollar Habilidades Para combatir La violencia Psicológica Física Y sexual El cual Fue lanzado Por la Oficina De las Naciones Unidas Contra la droga Y el delito A fin de que Aprendan A ser asertivos Y decidir Las acciones Que les permitan Vencer Y dejar De aplicar Conceptos Que son Normalizados Por los adultos En el videojuego Chuca Es una Youtuber De 13 años Y gamer Que durante una pesadilla Encuentra haters O personas hostiles Y negativas Así como monstruos Que representan A esa violencia Y los enfrenta Con valores Y habilidades La idea Es aprovechar Las herramientas Tecnológicas Para prevenir Y erradicar La violencia Contra el sector Femenino Es así como Llegamos Al final De nuestros Derechos El único Espacio Radiofónico Del cuadrante Dedicado A la promoción Y defensa De los derechos Humanos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!